Ingresó un paciente a últimas horas de la noche. Es un paciente que vino desde Garayalde, un chofer. Desde Garayalde fue derivado hasta el hospital. En el hospital lo evaluamos. En realidad tenía tantos síntomas respiratorios como gastrointestinales. Decidimos hacer un hisopado, una PCR. Y la PCR nos dio positiva. Por eso el paciente quedó aislado, va a quedar aislado por los 14 días. La PCR actualmente está con síntomas leves. Lo estamos evaluando diariamente. Pero bueno, tenemos un nuevo caso en Trelew de un paciente que es camionero proveniente de Río Negro. ¿Dónde está internado? ¿Está en estos momentos? No, no, está en el aislamiento junto con el paciente anterior que teníamos COVID positivo. Que en el día de mañana por la mañana ya se le da el alta. ¿Este camionero tiene contactos estrechos? ¿En Trelew no? En Trelew no. Hicimos todo el seguimiento. En Trelew no, sí estuvo en Comodoro y en Río Negro. Que se están estudiando a nivel epidemiológico en Comodoro y en Río Negro, sí. Hoy estamos haciendo un estudio sentinela en la guardia del hospital. Que vamos a comenzar como para evaluar a todos los síntomas gastrointestinales e hisoparlos. Pero eso es un estudio epidemiológico que vamos a empezar a hacer actualmente. Gracias. 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 Gracias.